Hola chicos, ¿qué tal? En el tutorial de hoy vamos a ver cómo podemos trackear nuestras campañas de CPA de una red de afiliación con BIMOB. Esto vale tanto para campañas CPA como afiliación, pero va a depender de la red de afiliación si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Lo vamos a ver, no os preocupéis paso a paso. Esto es muy importante, más de lo que nos imaginamos, y además es un error común que detecto en las personas que están empezando con el tema de afiliación. Sin ir más lejos, hoy he recibido el mail de un alumno que me decía que tenía bastante prisa por generar ingresos, que por eso quería meterse en el mundo del CPA. Y además lo hacía sin medir los resultados. Y recordar de verdad esto siempre, si estás haciendo campañas, pagando visitas y no estás trackeando, haciendo tracking para ver qué pasa con esas visitas, si no consigues conversiones, estás gastando dinero. Pero aunque no consigas inversiones, si estás midiéndolo, estás comprando información. Ese gasto no es tan doloroso porque aunque no estés consiguiendo conversiones, estás viendo qué pasa, por qué con algunas fuentes de tráfico consigues menos cosas que con otras, etcétera. Pero si no lo haces, no puedes saber lo que pasa detrás. Por eso es tan importante. No lo dejéis de lado, creedme que es muy importante. Bueno, más allá de lo importante que es, vamos a ver cómo se hace. Lo primero os voy a comentar por qué usamos Bimob. Hay una herramienta muy conocida llamada Volume, que si queréis ver cómo funciona, os dejo el enlace debajo del vídeo para que veáis aquí un tutorial que hice sobre esta herramienta. Esta herramienta es genial, es la más usada para los temas de afiliación y de CPA, pero lo malo que tiene esta herramienta es que cuesta 99 dólares al mes. Es carísima, como podéis ver. Cierto es que lo vale, que es muy buena, pero quien quiera empezar, yo no haría ese desembolso nada más empezar y Bimob es una herramienta que la estoy probando, que me gusta un montón y además que tiene una versión gratuita que te permite hasta 100.000 eventos al mes, que esto es realmente mucho para el que está empezando, no le va a hacer falta. Y además, el que quiera pasarse a pago, cuando ya tenga muchas, muchas visitas, verá que todavía es mucho más razonable de precio. Y como vais a ver, funciona muy bien. Lo que vamos a ver con este tutorial es concretamente ver qué tráfico nos convierte, qué tráfico no nos convierte, en definitiva, qué pasa con nuestras campañas. Y lo vamos a ver con la herramienta de la red de afiliación Perfly. Os voy a dejar los enlaces debajo del vídeo, todo lo necesario para seguir este tutorial, lo tenéis todo debajo. Perfly, como os decía, es una campaña, una empresa, una red de afiliación en la que tendremos diferentes ofertas que nosotros vamos a enviar tráfico para intentar conseguir una conversión. Y mucha gente se frustra cuando empieza y no consigue conversiones, pero es que además no está midiendo. Imaginaros que te gastas 10 euros y consigues de conversión 2 euros. Al menos tienes que saber esos 2 euros de qué fuente de tráfico te ha venido, qué has hecho para conseguir ese ingreso y poder ir desechando lo que no te funciona y dejando lo que sí funciona. Una oferta o una campaña que no te funciona, pero si vas midiendo, seguramente puedes convertir un resultado negativo en un resultado positivo. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionaría. Una vez que te das de alta en BIMOT, es una herramienta que simplemente te das de alta como cualquier otra, no te pide datos de pago ni nada. Una vez que entras ves una pantalla como la siguiente, pero ahora la vamos a configurar para que veáis cómo funciona. Entonces, si yo voy a Perfly, me doy cuenta que aquí tengo diferentes ofertas y si yo hago clic en cualquiera de ellas, aquí tengo, como podéis ver, tengo un enlace de afiliado, que es el que yo tengo que promover. Pero vais a ver que en vez de usar este enlace directamente, vamos a hacerlo de una manera un pelín más compleja, sobre todo al principio, pero que va a merecer la pena porque vamos a ver realmente qué nos convierte y qué no. Vale, lo que vamos a hacer dentro de BIMOT es ir rellenando, en este tutorial vamos a ir rellenando sólo aquello que nos hace falta para hacer lo que queremos hacer, que es ver cuándo tenemos una conversión de la red de afiliación y cómo nos ha venido esa conversión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí donde pone Affiliate Network, hago clic y voy a dar de alta la red de afiliación que yo quiero. Aquí tengo otras que he estado haciendo otros, otras pruebas, pero aquí vamos a darle a crear una nueva. No le voy a decir a crear una nueva con este botón, sino crear una nueva con un template. ¿Por qué? Porque hay determinados, determinadas variables o información que depende de cada una de las redes de afiliación, son distintos. Entonces hago clic aquí y voy a empezar a escribir en mi caso Perfly, que es la que quiero usar. Hago clic en ella y aquí me trae todos los datos necesarios. En este caso voy a poner aquí Perfly 2 para luego borrarlas porque estoy generando varias y no volverme loco, pero aquí Perfly, aquí viene y aquí viene una serie de información que aquí empezamos con la información importante para poder ver esas conversiones. Si nos damos cuenta, aquí pone postback URL y si yo me vengo a Perfly y me vengo aquí a donde a la izquierda donde pone global postback, dependiendo de la red de afiliación que uses, va a estar esto en un sitio o en otro o puede que no esté. En este caso concreto, aquí cuando hago clic, hay que poner una URL para que nuestro programa, nuestro traqueador, sepa cuando tenemos una conversión. Voy a borrar este enlace que tenía de una prueba anterior. Vosotros lo tendréis vacío. Ya os digo que tenéis enlace para daros de alta en Perfly debajo. Entonces lo que voy a hacer aquí es venirme a Bmod y aquí fijaros que tengo una URL. Entonces lo que tengo que hacer es darle a copiar. Aquí ya le doy a salvar para que se guarde y lo que voy a hacer es venirme a Perfly y voy a pegar esta URL, que es la encargada de traerse los datos de las conversiones. Entonces, si todo está bien, hago clic en Submit. De esta manera Perfly ya está preparado, ya está conectado con Bmod para que se entere Bmod de cada vez que yo tengo una conversión. Lo que he hecho aquí es dar de alta la red. En este caso lo he llamado Perfly2 porque ya tenía otra. Incluso tengo más. Como he hecho varias pruebas, tengo varias. En este caso lo he llamado Perfly2 y esto es la red de afiliación. Otra cosa que tengo que hacer es aquí en fuentes de tráfico crear la fuente de tráfico que voy a configurar. En este caso ya he añadido Bing, AdWords, pues voy a añadir otra. Hago clic en New y aquí por ejemplo voy a poner YouTube, por ejemplo. Y aquí podríamos rellenar más cosas. En este caso para el ejemplo lo voy a dejar vacío. Simplemente pongo YouTube y hago clic en salvar. Y aquí tengo una nueva fuente de tráfico. Aquí configuraríamos la que necesitemos. Vale, ya tengo creada la red de afilación. Tengo creada la fuente de tráfico y voy a añadir una oferta. Una oferta es lo que voy a promover por lo que yo me vengo aquí a Perfly y en este caso concreto voy a usar esta primera que viene aquí. Entonces esta es la oferta. Entonces lo que voy a hacer es coger el nombre de la oferta y la voy a meter aquí. Entonces lo que voy a hacer es añadir una nueva y voy a poner el nombre. En este caso lo voy a cambiar porque ya he hecho otro ejemplo. Voy a poner aquí, por ejemplo, ejemplo. Aquí pondríamos el mismo nombre para tener muy claro de qué nos viene cada una de las conversiones. Aquí me me pregunta en qué país es. Por lo que lo que voy a hacer yo es venir a Perfly y ver esta esta oferta para qué país es. Aquí viene Estados Unidos, por lo que yo en este caso voy a poner aquí que no es global, que es Estados Unidos. Aquí lo tenemos y aquí viene una parte muy importante y es la siguiente. Fijaros, yo ahora para que Perfly reciba los datos, aquí tengo el link de afiliado, pero tengo que añadirle un identificador. ¿Cómo lo hago? Mirad, muy sencillo. Lo vamos a hacer de esta manera porque en vivo si no puede darnos un problema y es lo siguiente. Aquí donde tenemos su URL voy a hacer clic en este botón, me voy a copiar clic y de todo este código, lo copio y dentro de Perfly lo pego aquí y aparece aquí con el identificador, por lo que me copio todo este enlace y vengo a Bimob y lo quito esto que he puesto y lo pego. Entonces lo que tengo que hacer, aquí se me había olvidado, es decirle qué red de afiliación. En mi caso es Perfly 2. Vale, una vez que tengo todo esto así, hago clic en salvar y ya tengo aquí mi nueva oferta, mi nueva, el producto que yo voy a empezar a promover. Entonces, ¿qué me faltaría? Pues me vengo aquí a campañas y voy a crear una nueva campaña, la voy a llamar tutorial, por poner un ejemplo, pero aquí pondríamos algo descriptivo, tutorial, ejemplo, y aquí le voy a decir que la fuente de tráfico, por ejemplo, es YouTube, le voy a decir, aquí me dice si quiero que sea global o de algún país, en este caso concreto sólo es para Estados Unidos, aquí le puedo, me pregunta cuál es el dominio para trackear, lo dejo por defecto y aquí ya no tocó más, aquí en este lado no tocó más, pero aquí sí. Aquí sí, ¿por qué? Porque aquí yo lo que le voy a decir es lo siguiente, le voy a decir que quiero construir un flujo de trabajo que en este caso concreto no voy a usar landing, voy a enviar a la gente directamente a la página de la oferta, entonces esto que está aquí lo voy a deshabilitar, perdón, voy a quitarme esta de aquí, voy a deshabilitarlo y aquí voy a decirle que esta campaña es de la oferta Perfly 2, esta de aquí, la que acabo de crear. Entonces, si yo hago clic en salvar, ya tengo, fijaros, esta campaña y además me dice que lo que tengo que promover es esta URL, es decir, que yo ahora cuando empiece a promover esta campaña no voy a usar, a ver que me he ido aquí, no voy a usar este link que me daba Perfly, el que voy a usar, el que voy a poder medir todo lo que yo quiera es este que tengo aquí, por lo que yo me lo copio y entonces si yo ahora empiezo a promoverlo en YouTube, en Facebook, en donde sea, aquí lo tengo. ¿Qué pasa? Que como esta solo funciona, para Estados Unidos me da error. Se pueden crear flujos para que haya una oferta para cada país, pero bueno, aquí como veis, el enlace funciona. ¿Cómo puedo ver que no me he equivocado en nada y que realmente esto funciona? Bueno, lo primero que quiero que veáis, que de otros ejemplos ya tenía aquí tres conversiones, entonces lo que tengo, tiene que aparecer aquí ahora es un 4. Y Perfly, al igual que casi todas las redes de afiliación, tienen la siguiente funcionalidad y es la siguiente. Aquí arriba donde pone Tools, le voy a decir que quiero una conversión test. Hago clic aquí y aquí voy a pegar la URL para ver si esta URL me convierte a una venta, en este caso ficticia, porque es para probar si funciona, y a ver si me llega a esa venta, esa conversión a BIMOB. Entonces hago clic en Enviar, aquí dice que ellos ya lo han hecho. Si yo vengo al dashboard, aquí podré ver una venta de mentira, que en un ratico ahora va a desaparecer. Y entonces no es instantáneo, puede tardar uno, dos, cinco minutos. Aquí va a aparecer una nueva conversión. Voy a ver si ya está. Voy a darle a refrescar. Aquí veis que ya está un visitante nuevo. Como he hecho varias veces el link, puede que siga apareciendo ahí. Vale, pues en unos minutillos va a aparecer aquí la tercera conversión si yo lo he hecho bien. Entonces voy a cortar el vídeo y vuelvo ahora en cuanto esta conversión haya funcionado. Y aquí ya está la conversión. Simplemente he estado refrescando hasta que ha aparecido. Han pasado tres, cuatro minutos hasta que ha aparecido. Por eso os digo tener un poco de paciencia. No es inmediato, pero ya tengo cuatro conversiones. Lo mejor de todo que es, pues fijaros que si yo vengo aquí a campañas, me dice que he tenido, a ver aquí, que voy a refrescar. Aquí aparece, veis que no aparecía. Ahora cuando le he dado a refrescar ya aparece de nuevo. Aquí me dice que he tenido tres conversiones de esta campaña que tenía aquí y ahora tengo otra de esta campaña. Entonces yo, si hago clic en ella, puedo ver concretamente todos los datos. Pues que con dos clics he conseguido una conversión, ¿verdad? Ojalá que esto fuera así. Y además, aunque podemos hacer más vídeos sobre ello, pero además aquí yo puedo saber de qué país es la conversión, qué ISP usa. Es decir, si es por móvil, por fijo, si le viene de un operador, de otro, la IP. Puedo saber de qué modelo, si usa un navegador, usa un sistema operativo. Por lo que si yo voy detectando que todas las ventas las tengo de un sistema operativo concreto, detecto que ciertas cosas, puedo empezar a decir que esta campaña, aquí desde el propio BIMOB, que esta campaña sólo se ejecute, sólo aparezca a las personas de estos países. Entonces todo esto es realmente útil y aquí, aunque a veces las conversiones sean pequeñas al principio, si no lo haces, no te vale de nada perder dinero. En cambio, si haces todo esto, esa pérdida de dinero te va a dar datos, te va a dar información que te va a ayudar. Y aquí hay un montonazo, un montonazo de datos. Entonces aquí vais viendo todos los datos de cada una de las conversiones. Si te interesa este tipo de contenido, por favor, házmelo saber, suscríbete al canal, hazme gusta del vídeo para que yo vea que quieres más vídeos como este. Deja tu comentario, que de esa forma yo puedo saber el interés que tienes por este tipo de vídeos. Recuerda que si vas en serio en el marketing de afiliación, tengo una zona premium llena de contenido exclusivo para aprender a generar ingresos a través de internet en mi página web misingresospasivos.com. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!